red nacional de pastoral ecológica en la expoferia dentro del contexto del congreso eucarístico internacional aquí en quito ecuador tenemos aquí en ese momento con nosotros monseñor alberto obispo de aguaringo para compartir con nosotros la importancia de este congreso y de esta expoferia dentro del trabajo de la pastoral nacional ecológica bienvenido monseñor alberto gracias padre alcides gracias también a sin fronteras que como misioneros animan este espacio aquí viviendo este grande momento de gracia para toda la iglesia y para toda la sociedad el congreso eucarístico internacional con un lema además tan profundo como es fraternidad para sanar el mundo un mundo y un ecuador lleno de tantas heridas que todos necesitamos sanar y ayudar a sanar muy bien bueno mañana pasado mañana tenemos la clausura del congreso como ha sido la experiencia de este congreso para ecuador cualquier mensaje de que el congreso si yo creo que el mensaje grande que nos deja es yo quiero decirlo con las palabras del padre jose antonio maestro que nos dijo unas palabras muy profundas debemos estar con los ojos abiertos mirando la realidad nos invitaba a rezar el padre nuestro mirando la realidad este jesús eucaristía al que le celebramos en la liturgia algo tan profundo y tan hermoso que nos lleva en esa intimidad padre alcides que nos conecta en el altar pero este jesús luego nos saca a donde está la gente porque hay un peligro yo creo que también todos los podemos nos lo podemos tener es quedarnos como en en la intimidad que nos deja la eucaristía pero ya pero no miramos al a la realidad de la gente entonces en realidad si eso fuese es no sería una real eucaristía porque jesús se parte y se reparte yo creo que el mensaje que nos deja este congreso es que este jesús nos sana pero nos lleva a la gente para seguir ayudando a sanar a otros caminar para ir a ver a los enfermos en un hospital ir a las cárceles ahora que te decimos en ecuador no porque voy a visitar en la cárcel a un preso ellos han hecho tanto daño y esa narrativa nos hace daño no son son hermanos hermanos a los que tenemos que llegar esa expoferia es una señal de que la eucaristía también está presente en los pueblos originarios con su cultura con sus tradiciones porque si uno no comulga en la vida la eucaristía no existe entonces cuál es la importancia de esta expoferia dentro del congreso si cada pueblo tiene su expresión cultural este único dios creador nos ha hecho diferentes con diferentes colores con diferentes maneras de ver la vida pero es una obra creadora creo que esta expoferia aquí animada también por la red nacional de pastoral ecológica con renape quiere hacernos ver que la variedad de las culturas donde está este único dios que nos hace a todos creativos podríamos poner otro ejemplo padre alcides el de el de las plantas el de los árboles en un bosque hay cientos miles de plantas pero todas forman una armonía lo más terrible es la uniformidad cuando todo es como uniforme todo de hecho en la selva cuando se siembra un mono cultivo por ejemplo palma africana o solo plátanos o solo maíz la tierra se enferma porque es la variedad la variedad de las culturas que nos hace hermanos un mensaje final para todos los que están aquí participando también para los participantes del congreso y toda nuestra amazonía si el mensaje es vuelvo a citar al padre josé antonio en el marco del congreso eucarístico internacional no quejarnos tanto hola estamos ante una narrativa que a veces nos dicen los políticos o nos dice el mundo o las noticias como que el otro es mi enemigo no el otro es mi hermano no es mi enemigo la eucaristía nos tiene que unir y ecuador que está viviendo un momento tan difícil por la corrupción la injusticia las mafias el narcotráfico en momentos también en que todos todos estamos como espectadores que miremos a nuestros vecinos miremos al mundo que algo podemos hacer para llevar paz para llevar este mensaje de jesús eucaristía de que todos sean unos ayer nos decía padre alcides la palabra de dios ama incluso a tu enemigo al que te hace matose el mensaje de amor desde la eucaristía muchísimas gracias monseñor adalberto por compartir con nosotros en la expo feria de la red nacional de pastoral ecológica gracias gracias a todos ustedes gracias